Si yo de verdad lo saco a esta puerta, usted vería, usted va a ver realmente lo que es. Mire, 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 mire lo que es. Aquí es. Esto es, es el cartón. Por decir, aquí es la puerta. Aquí se nota clarito que es cartón. Y inclusive... Bueno, usted con la mano nomás está destrozando su departamento. Este es cartón, este es cartón. Miren, esto es la puerta, arrancado un poco de la puerta. Este es cartón. Es cartón. Si yo lo saco todo el colobural, se nota que la pared es así, con huequitos, huequitos, como usted lo ve. Mire, es así. Todo con huecos. O sea, si uno quiere pintar, sacar, uno tiene que mandar a empastar todavía la pared. Todo es así, con huecos, huecos, huecos. Y así todo. Mire. Ahora quiero que vean la parte del baño, que en realidad es desastrosa. Es una vergüenza que ponga y que ponga en esta parte de aquí. Que es imposible que el agua se inunde para que el dejo y se vaya por ahí. Es ilógico, porque el dejo debería ir aquí, en el piso. Para mí es algo indignante. Mira cómo he tenido que arreglar mi caño para que el agua no se escape por ahí. ¿Así les entregaron las áreas verdes? Así como vean, así todo nos han entregado, todo horrible nos han entregado. ¿Qué es esto? Un buzón de desagüe. Y así estaba expuesto. Así, expuesto. Fue uno de los proyectos estrella del gobierno pasado. La primera mega obra de vivienda que puso en marcha el entonces presidente de la república. Comprar una vivienda en ese momento es mucho mejor que tener el dinero en el banco. Se ofrecían departamentos baratos, pero con todas las comodidades. Se levantaría en el Agustino un nuevo concepto de urbanización, edificado por una de las constructoras más importantes del mercado peruano. Si realmente era un departamento barato, que iba a ser así como le estoy mostrando yo ahora, tampoco me hubiera arriesgado a comprarlo. Si bien es cierto que el autor material es Grañi Montero, el fondo Mi Vivienda también tiene mucha responsabilidad. Se modificaron los requisitos exigidos en las bases del concurso público. Se cambió el proyecto original y se pasó del sueño a la pesadilla de la casa propia. Mire, cómo se ha salido todo esto. Mire, ¿qué es esto? Mire, esto se está abriendo en la parte de acá. Si yo lo hago así, esto se desprende. ¿Cómo es posible que Grañi Montero nos estafe de esta manera? Ahorita nos encontramos en los parques del Agustino, Condominio Las Palmeras. En el 2006 empezó el cambio en esta zona de El Agustino. El cuartel La Pólvora fue destinado para la ejecución de este megaproyecto. Graña y Montero se adjudicó la Buena Pro. Fue el único postor. Debía invertir 57 millones de dólares. El gobierno, mediante el fondo Mi Vivienda, tal como aparece en estos documentos, era el encargado de la supervisión. Entonces, miles de personas de bajos recursos vieron en este condominio la posibilidad de la ansiada casa propia. Ahorraron, se endeudaron, pero el sueño se esfumó de la noche a la mañana. En realidad, aquí ha habido una estafa a todos los propietarios del Agustino. ¿Por qué estos edificios están así nada más tarrajeados? ¿Por qué no están pintados? En realidad, en las maquetas nos ofrecieron pintados. Nosotros, cuando fuimos a comprar nuestro departamento, vimos un condominio hermoso, un condominio bonito. El día de la entrega, nos entregan y nos entregan de esta manera. ¿Qué les dicen a ustedes con este edificio? Estoy viendo el cimiento ya expuesto. Si hacia los locos no nos responde, simplemente no nos responde. No responde a tantas rajaduras, los techos. Usted ve los bordes allá, la parte de arriba. Está todo rajado y de todos los edificios. Ya está rajado. ¿Qué les han dicho? Al lado del tejado, ¿no? Nada. ¿Cuántos años tiene esto? Esto ya va a cumplir seis años. ¿Seis, no? Seis, cinco años. Claro, un aproximado. Cinco. ¿No es como para que se deteriore tanto? Exacto. Estos son los contómetros. Acá ustedes no tienen medidores de sedapal. Claro. Lo que sucede es que Graña no quiere invertir. Graña, por ahorrar, si me hubiera podido entregar el departamento con dos cubos de agua, dos baldes, para que yo cargue, me lo hubiera dado. Esa es la verdad. Yo personalmente no he firmado la entrega del departamento. Porque cuando me entregaron, la puerta parecía una pluma. No lo firmé. ¿Y qué pasó con ellos? Me dejaron la llave puesta ahí. Hasta el momento no me han hecho la entrega y yo no he firmado. Vive en uno de los 3,140 departamentos de los parques de El Agustino. En el departamento 302 del edificio 17. Así me dejó durante cuatro meses. Yo no quise recibirlo. Otro defecto que yo encontré, no cierra. La chapa no cierra. No cierra. No cierra. Y nunca cerró. Nunca cerró. La rajadura empieza desde aquí. Y eso ha empezado chico, chico, se ha ido agrandando. Y esta rajadura cruza todo el techo de su casa. Está allá. Yo tengo la casa de mis papás que tienen más de 40 años y está mejor que este departamento. En otro edificio, Rocío abre las puertas de su casa con la misma indignación, cansada de reclamar, descubriendo día a día una falla más y el rápido deterioro del departamento que tanto cuida. Ahora, para entrar acá a mi departamento, no nos entregaron esta chapa. Solo nos entregaron esta, que es una vergüenza porque cualquiera puede entrar. Pero esta es una chapa para interiores, ¿no? Es claro. Nosotros así hemos puesto nuestra chapa para poder entrar. El baño de aquí, todo esto se ha desprendido. Hasta aquí se ha desprendido. Si no pongo un poco de cemento, esto se viene abajo y nos hace un daño. Miren, no cierra. Quiero cerrar. No cierra. Con fuerza. Con fuerza. No cierra. No cierra. Los zócalos. Mira, ¿qué es este zócalo? Nos han prometido de 3 centímetros y mira qué tontería nos entregan aquí, señorita. Usted mire en el techo. Hay ondulaciones. Por ejemplo, es una de ellas las ondulaciones. ¿Qué es esto? Claro. Se nota, es como un chinchón. Chinchón, exacto. Mire, señorita, esta parte de acá es debajo del color mural que uno está ingresando. Esto lo hemos tratado de sacar para poder pintar la pared y nos damos con la sorpresa que nada está empastado. Todo está lleno de huecos. Ahora tengo que pintar, tengo que empastar, incluso de repente tengo que tarrajear esta pared para poder hacerlo. Así lo encontraron debajo del color mural, con estos huecos. Así es. ¿Cuánto le cuesta empastar un departamento de esta característica? Es un promedio de 6 mil hasta 100 mil soles un empastado decente, ¿no? ¿Qué es lo que ahorró Grany Montero? Ese es por cada departamento. Esta es la puerta principal. Esta es la puerta principal. Y ya se está saliendo la chapa. La chapa ya está afuera, se está golpeando. Mira, incluso te han tenido que ponerle un pedazo de madera para que asegure la chapa. Porque este es un cartón. Este es un cartón simple que es un cartón pensado. Ya está hueco, ya no sirve. Tengo que comprar una puerta nueva y mandarla a hacer. Tan lejos de lo que vieron en esta maqueta virtual. De lo que esperaron cuando les entregaron las llaves de su departamento. Tan diferentes a las bases del concurso público. Página 32. Las puertas principales serán como mínimo. De madera maciza, cedro o similar. Si yo de verdad lo saco esta puerta, usted vería... Usted va a ver realmente lo que es. Mire, 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 mire lo que es. Así es. Esto es. Esto es cartón. O sea, realmente nosotros no estamos mintiendo lo que decimos. Es cartón, señor. Mire. Y esta, igualita esta puerta, es la puerta de allá afuera de la entrada. La que debería ser más segura al menos. O sea, a ti ya te da cólera. O sea, ya ni siquiera le tienes un poquito de cariño a la carta. No, no, ya no. O sea, es una indignación tremenda lo que nosotros tenemos realmente. Porque nos han engañado. Nos han engañado. Es cartón. Así como lo ves. En la misma página se habla de muros interiores tarrajeados o empastados. Pintados con látex sobre una base de pintura imprimante. Nada de columural. Y menos de paredes en este estado. ¿Quién aprobó los cambios? ¿Por qué no se dio a las personas, a los clientes, a los propietarios de bajos recursos, lo que se prometió? A ver, la propuesta ganadora, digamos, y el proyecto aprobado finalmente por el Fondo de Mi Vivienda, no es el que se ofreció y se vendió a los clientes. En el contrato de compraventa se especifican las características de los departamentos del proyecto final. Así de transparente, la propuesta ganadora no fue la que se vendió a los clientes, fue modificada. No podemos vivir en una sociedad en la cual el proveedor te diga, te voy a dar esto, tú pagues por eso y te doy una cosa de menor calidad. Esos cambios lo que ayudaron fue a implementar otras mejoras en otras áreas específicas del proyecto. Las quejas han llegado hasta Indecopy. ASPEC representa a cientos de propietarios. La posición de la empresa es que cada uno de sus clientes fueron informados de lo que encontrarían en sus departamentos mediante los contratos de compra y venta. Sin embargo, en este contrato elevado a notario se habla de puerta maciza y de pintura. ¿Ustedes están satisfechos con el proyecto con Parques del Agustino? Para nosotros Parques del Agustino ha sido una muy buena experiencia, una excelente experiencia inicial de este tipo de construcciones. Ha servido para hacer replicado una serie de proyectos que han venido después de los Parques del Agustino, en los que hemos replicado estos departamentos, estos sistemas. Estamos muy contentos con lo que se ha logrado. Pésima compra y yo todavía tengo que pagar todavía. Yo lo saqué para 15 años. Decían voy pagando 5 años. Todos y cada uno de los cambios han sido en perjuicio de los compradores, ¿no? Para incrementar su ganancia. A mí me ofrecieron un inodoro estándar. Yo quiero poner otro modelo, otro color, no consigo. ¿Por qué no consigue? Esto de acá ha sido fabricado por Graña y Montero a través de Trebol para el proyecto. Con una salida a la pared. Con una salida a la pared. Sí. En todos los demás inodores es salida al piso. En las casas normales que sí. Lo mejor que puedo hacer es comprar uno ahorita, guardarlo debajo de mi cama durante 10 o 15 años hasta el día que me haga falta. En las cocinas nos han dejado a nosotros tres agujeros abajo y todo este espacio que es vacío. De acá entra de todo. Acá entra mosca, entra cucaracha, entra hasta gato entrado por ahí, ¿no? Y los vecinos sencillamente tenemos que vivir con eso. Yo de verdad que nunca había visto una solución así, tres huecos en la pared. Yo tampoco. En la publicidad del proyecto y en las bases se consideraba un enorme espacio para equipamiento urbano entregado al alcalde de El Agustino, donde se construiría la municipalidad, la comisaría, el centro de salud y hasta un museo de sitio con bulevar cultural. Nada de esto existe. Por ahora solo se levanta este enorme centro comercial edificado por Graña y Montero. La mitad del terreno se concesionó para área comercial. Se hizo un concurso público para esa concesión. Se participó y se obtuvo la concesión por 20 o 25 años, no te puedo decir exactamente. En la maqueta virtual se veían además árboles alineados, juegos y un espacio destinado para centros de idioma, de formación tecnológica y de computación. El área donde se supone que se tenían que construir los institutos han puesto más edificios. Sí, son 750 departamentos que han hecho esta segunda etapa. El Fondo Mi Vivienda, el programa del gobierno que promueve el acceso a una vivienda adecuada, el que fomentó este megaproyecto y que según las bases del concurso, era uno de los encargados de la supervisión del compromiso de inversión, decidió no declarar para este reportaje porque, según ellos, se trata de un problema entre privados. Como dice, gato por liebre. Nos hicieron comprar una cosa que no nos prometieron realmente como era. Quien supervisa los proyectos de vivienda impulsados desde el propio gobierno, a quienes beneficiaron en realidad los cambios registrados. Los departamentos costaron 61 mil soles, tienen 62 metros cuadrados y fueron pensados para gente de escasos recursos, que soñaban con esta vivienda, pero tienen esta otra. Gracias por ver el video.